En pleno juego de Ramsey Chiefs, que se tendría que estar jugando en el Estadio Azteca, de no haberse cancelado por las malas condiciones de la cancha, el presidente y dueño de Grupo Televisa, Emilio Azcarraga, ofreció disculpas por dicha situación a través de sus redes sociales. El empresario dijo que la molestia de los aficionados es entendible y la mala experiencia les servirá para mejorar la planeación y logística del próximo partido que venga la CDMX. Reconozco que hubo una inexcusable gestión en los problemas del pasto de la cancha, que pudieron haberse atendido con tiempo para evitar el trago amargo de la suspensión del juego. Americano no hay temor de la NFL por pasto del Estadio Azteca.